Saludos mis amigos, les habla Ches Marily López y hoy cocinando en casa preparo unas pechugas al caldero y estas pechugas son del país. En un caldero a temperatura mediana sofríe aceite, cebolla, pimientos verdes, ajo molido, sofrito. Adoba las pechugas trozadas con la mezcla de sazón, azúcar, sal. Luego que estén adobadas esprime el limón. Cuando los vegetales en el caldero estén sofritos añade las pechugas bien adobadas. Cocina aproximadamente por 4 minutos para que queden doraditas. Esto a temperatura mediana alta. Luego las volteas, haces el mismo procedimiento. Añade aceitunas, papas trozadas, pimiento morrón, cocinas por 5 minutos, destapa, añades la tacita de agua, dejas cocinar por 25 minutos más y está listo. Espero hayan disfrutado de esta deliciosa receta. Este es su Chef Marily López y yo por lo pronto me quedo con las pechuguitas para disfrutarlas con este arrocito blanco. A ustedes, como siempre les digo, sigan amando la cocina. Los vemos en la próxima en Cocinando en Casa. Chau. 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 Chau.